Y desde la mañana pacientes oncológicos se manifiestan frente al Ministerio de Salud por las causas que ya conocemos, falta de medicamentos, entre otros. Jorge Escurra le da seguimiento a esto porque siguen movilizados, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. El saludo para todos ustedes en piso y para toda la teleaudiencia de C9N. Y es así mismo debido también a estas temperaturas bajas que estamos sintiendo aquí en la capital. Y ante la inclemencia del tiempo y esta exposición al frío en sí, es que ya incluso se han dado personas con descompensación aquí. Hasta tenemos una ambulancia a un costado debido a que sabemos que la parte oncológica, hablamos de pacientes con cáncer en sí, necesitan de estar resguardados estos y por sobre todas las cosas cuidarse físicamente. Vamos a conversar con algunos de ellos porque te comento, Judith Solange y teleaudiencia, que los voceros, los representantes de estas asociaciones de pacientes oncológicos están ahora mismo en el interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde están reunidos ahora mismo para poder ver si se resuelve algo o no. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con relación a las personas descompensadas? ¿Se sabe algo sobre ellas? Y mira, hasta este momento no sé nada de sus compañeras que se descompensó. Todavía no volvieron, se fue. Y son dos, dos compañeras. Y no tengo todavía retorno porque yo me fui a traer algunas cosas para ellos y no me están atendiendo y se descompensó, pero se fue mal, mal se fue. ¿La causa? ¿Aparentemente? Aparentemente no. Es con la presión alta, la emoción, también con su enfermedad, el cáncer de mama. Todo eso es la compensación. Recordemos un poquito acerca del pedido que están realizando aquí. Nosotros estamos haciendo un pedido que queremos nuestro medicamento en tiempo y en forma. Todos somos pacientes con cáncer de mama. Yo soy la vicepresidenta de la asociación de APA y MAFA, que es del Hospital Nacional de Itagua. Mi nombre es Marta Ortiz. Mira, nosotros estamos pidiendo, ya son tantas las promesas, son promesas que no se cumplen. La ministra hace dos semanas, 15 días atrás, nos prometió la mejor opción. Después, ahora nos dice que van a ver los casos más urgentes. Y una vez que tenemos cáncer, todos somos urgentes. Acá no hay prioridad para uno. Puede ser uno que con un estadio 4, otro que sea un poquito menos, pero todos somos urgentes. Y el doctor Doria nos niega directamente. El director del hospital del cáncer nos niega estudios, nos niega medicamentos no tenemos prácticamente. Hay tanta gente. Hace seis días, una chica que se le negó la resonancia, falleció. Se le enterró hace seis días. ¿Hay gente que está muriendo a causa de esta negligencia? Sí. Hay gente que está muriendo a causa de esta negligencia. Mira, las cosas, el cáncer no espera. Hay gente que tiene mestastasis. Y la mestastasis, una vez que, pero sobrepasa lo que es, todo lo que es nuestra enfermedad no espera. Tiene que ser en forma y en tiempo y ya. ¿Ahora hay una reunión? Nuestra presidenta está, estamos pendientes de lo que salga con él, porque ellos pidieron una reunión. Nosotros lo que pedimos es la destitución de la ministra y del director del hospital nacional, del hospital de INCAM. Porque el doctor Doria, ustedes conocerán hace un año atrás, apenas vías de subir, había cometido el mismo error y que pidió enmendar esos errores. Y cada vez estamos peor. Si llega medicamentos, llega para cinco y el resto que se muera. Y cada vez hay más pronóstico, hay más casos y casos de cáncer de mamá. Y el cáncer de mamá, yo en mi parte, gracias a Dios, estuve con un estadio dos y estoy acá. Puedo hablar por lo demás, pero era diferente el tiempo. Nosotros tuvimos la esperanza que cuando subió este presidente, dijo, vamos a estar mejor. Entre comillas. ¿Y qué? Cada vez estamos muriéndonos. Todos los días. ¿Cuánto tiempo van a quedarse acá en la intemperie? Nosotros estamos decididos a quedarnos hasta que se solucionen y nos den una respuesta favorable. Lo que nosotros pedimos, la destitución del doctor Doria, como director del hospital del cáncer que le queda grande, grande le queda. Y a la ministra, porque conoce el caso con lo que es el cáncer, también le queda grande el puesto porque no lo sabe administrar. Lo mira desde arriba y no lo sabe administrar a sus colegas. Marta Ortiz, la vicepresidenta de la asociación de APACMAFA del Hospital Nacional de Itagua. Muchísimas gracias, señora Marta. Y bueno, son varias asociaciones que están aquí reunidas, como pueden observar, con sus pancartas. También están ahora bajo un techo, están con un bracero, resguardándose también de lo que es el frío en sí. Pero obviamente es una exposición también que creo yo muy, no sé si llamarlo innecesaria, pero sí muy peligrosa ante esta situación de la inclemencia del tiempo y también esta temperatura bastante fría que se siente en la intemperie. Ahora, este es el pedido puntual de ellos, la respuesta a sus reclamos, el cáncer no espera, el cáncer obviamente ya se está llevando a compañeras de esta batalla, de estas mujeres. Y es por eso que exigen que todos sus pedidos sean escuchados con la celeridad que corresponde, también exigiendo la destitución, en este caso del director del INCAM. Vamos a ver qué responde el Ministerio de Salud. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bueno, seguimos avanzando con más información. Esta vez trabajamos en vivo y en directo, dándoles en un miento un caso con Alexis Aveiro. Alexis, bienvenido. Soy Yudí, ¿cómo están? Buenas tardes. Y de fondo ustedes observan el área de urgencias del CENC, el Centro Nacional del Quemado, en sus salas. Una habitación específicamente, un pequeño de tan solo ocho años, está batallando y mucho ante el dolor que le ha producido una quemadura en gran parte del rostro y el cuello. Es decir, son quemaduras de segundo grado. Ustedes imagínense ser tan pequeñito y tener que sufrir tal padecimiento a tan corta edad. Bueno, destacar entonces la valentía de este niño que hace instantes salió de cirugías. Sí, la primera, y es la que está relacionada al injerto de piel. Pero el proceso, Yudí, Sol, va a ser muy largo porque todavía queda otra cirugía. Mañana habrá una evaluación oftalmológica para determinar si existe algún tipo de daño o quemadura en ese órgano tan vital para observar. Evidentemente, el proceso sigue largo, sigue un curso realmente que no tiene fecha límite. Entonces, imagínense ustedes la situación de Don Reinaldo, padre de familia. Tiene otros cinco hijos que quedaron en casa con la mamá. Tanto el pequeño valiente como Don Reinaldo están solos en una sala pasando juntos estas horas tan críticas y sabiendo que todavía hay mucho por afrontar. Entonces, cualquier tipo de ayuda a la ciudadanía será más que suficiente o por lo menos bien recibido para tratar de hacer pasar estos días. Si bien acá está todo cubierto, hay gastos de mantenimiento, es decir, papá tiene que comer, papá tiene que acceder a servicios sanitarios, debe seguir pagando cuentas. Mamá quedó sola ya con las otras criaturas y esa es la situación que se produce en torno a este caso. Ahora, los antecedentes. La semana pasada llegaba hasta aquí un chico que supuestamente se había quemado la cara con ácido, eso había confundido un poco. El material específico no produce lesiones, no es un ácido, sí cuando entra en combustión, o sea, cuando es encendido finalmente te puede producir serias lesiones como la que ya escuchamos y son las que sufrió este chico. Es decir, aparentemente el fuego que termina quemando la cara del rostro de este mitad ahí, tan valiente, aparentemente fue producido. Pero vamos a escuchar lo que decía el papá. Gracias a Dios. ¿Primera cirugía ya o sema? Sí, o sema, o sema. Pero no hay que estar en la oculita, pero no hay que estar en la oculita, pero no hay que estar en la operde para una jane. Don Reinaldo, ¿hay que contener injerto de piel o otra operación? ¿Es la pena de gastos en la cojana? No hay que estar en la oculita, pero no hay que estar en la oculita, pero no hay que estar en la oculita. Y deje indas a demorarla, pues te llevo cuerata, y se ometajan, ometajan, se las altas. Pues se ayuda a Jaina, Sibaleta, de Asunción. Don Reinaldo, en todo caso, ¿hay que estar por lo menos algún alquiler, algún lugar donde vivir este tiempo? Porque hay pocuta, Jaina. Hay pocuta, a Jaina. Trabajando con Jaina, Vicente, de Coyabe, amigos, ni amistad, ni conocidos más. Ya se va a mí, ¿ya acuerda? Ahí a mí, ¿teis Sibaleta? ¿Cuál es la familia de Jaina, Sibaleta? Seis. ¿Seis? Sí. ¿A tu chapa en México hay o alguno y menor ahí? Pues tengo 16 años, ahora tengo 13 años, vengo de un año a tres años. ¿De carpintero, señor? Sí, carpintero. ¿A día a día, Jaina? Sí, 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 a día a día. A día se va a poner de lunes a sábado. No, no, en su alero, semanalero, sino jornalero. Sí, jornalero, ¿de dónde? Ahora mismo, don Reinaldo, si vos tuvieras que pedirle algo a la gente mientras están internados acá, ¿qué le pedirías? A la ayuda, a la pesa de pasaje en la escuela, a la ayuda a la... El número para ayuda figura en el Zócalo, es el que él tiene conectado en este momento para, bueno, finalmente a través de ese medio recibir algún tipo de giro a la comunicación de alguna persona y quiera acercarle algo. El nexo, por sobre todo, porque son horas críticas, son horas difíciles. Es un menor de edad, tiene tan solo 8 años, le quemaron la cara, el 60% del rostro y el cuello, con quemaduras de hasta segundo grado, tras el contacto con este químico y el fuego. Hecho que aparentemente, reiteramos, pudo haber sido intencional. Alexis, precisamente sobre ese último punto que estás mencionando, ¿hay una investigación referente a esto? ¿Se pudo confirmar si efectivamente son niños también los que propiciaron esto? Claro, en ese sentido, Judith, por tratarse de menores de edad, se establece el protocolo. Una criatura que llega a un hospital con rostros muy importantes, quemaduras en el rostro, evidentemente, es una situación que se da aviso a la policía. Se activa de esta manera el protocolo, el procedimiento de rigor, se da aviso a la fiscalía, al juzgado del menor, y evidentemente sí hay una investigación, porque hay que determinar, si bien también los responsables podrían ser otros menores, está el tema del cuidado, por sobre todo, la negligencia de una persona por haber omitido cuidar esa situación. No, y hay que ver si se tratan de adolescentes, porque muchos no se saben o se habló, todavía se pudo confirmar de la identidad de quienes lo hicieron. Solo se dijeron que eran niños, pero no sé si están detrás de esa info para confirmar o descartar. Eso es muy confuso. Claro, la familia seguramente... Con respecto a la investigación fiscal, los compañeros de la zona del este pueden ahondar un poquito más para tener... Vamos a aportarles a Alexis, para, por último, resaltar el número 0975-820-780, para la gente que pueda aportar su granito de arena para con esta familia. Gracias, Alexis. Hasta luego. Seguimos con lo que ocurre también frente al Ministerio de Salud. Exacto. Sigue allí, Jorge Escurra. Contigo, Jorge. Asimismo, compañeras, y como pueden ver, ya están instalando una segunda carpa. Esto debido a que no se llegó a un acuerdo en esta reunión que estaban teniendo en el interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estamos aquí en compañía de Juana Moreno, quien es presidenta de APACFA, en torno a lo que se resolvió finalmente. ¿Qué fue lo que pasó en esta reunión? Buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes también para la teleaudiencia. Y fueron enviados por el señor presidente la señora Marta Peña y el doctor Juan José Galeano. Y les explicamos a ellos la situación actual por la cual nosotros estamos pasando. Y le pedimos, ¿verdad?, que pueda llevar eso al señor presidente. Y una vez más, ¿verdad?, le hicimos llegar al señor presidente nuestro pedido que venga a hablar con los pacientes oncológicos. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, que él venga para que pueda escuchar de la boca de los pacientes cuál es nuestra realidad. Y como ustedes verán, vamos a quedarnos aquí esta noche. Es una vergüenza que en Paraguay los pacientes oncológicos tengan que estar en la calle reclamando su derecho. Señor Santiago Peña, tomate un tiempito y vení, por favor, a hablar con nosotros. A conocer la verdadera realidad por la cual nosotros estamos atravesando. Es una situación bastante difícil. Es una situación bastante difícil. Tenemos dos compañeras que se han descompensado y han sido llevadas en el hospital Barrio Obrero. Una de nuestras compañeras en este momento está con oxígeno. En el caso de la otra compañera no tenemos todavía ningún reporte. Nosotros, esta carga emocional que estamos pasando en este momento es totalmente contraproducente. Y estamos aquí y vamos a continuar aquí hasta que Santiago Peña se tome su tiempo y pueda conversar con nosotros. Eso es lo que le pedimos. Y aquí está una colega de ustedes, una compañera, digo bien, quien se va a encadenar inclusive de su nombre. ¿Qué tal? Lourdes Marín, desde Ciudad del Este. Estoy tomando esta drástica decisión por la falta de empatía de nuestro presidente. Acabamos de salir de una reunión y en pocas palabras me dijeron la gente adentro, andate en tu casa. ¿Vos tenés una niña pequeña? Pues bien, sí, tengo una niña pequeña que ella le necesita a su mamá no solo mañana, sino que para años. Y yo sin medicamento y sin una buena atención no voy a estar con mi hija años, voy a estar días nada más. Porque estoy a dos meses de que termine mi medicamento y sin ese medicamento yo no tengo vida. Entonces, ya que el presidente de la República no se sensibiliza con nuestra situación, porque no nos va a decir que no estuvo al tanto de esta manifestación que estuvimos gritando hace una semana atrás, que íbamos a estar amaneciéndonos hoy aquí enfrente del ministerio. Y ya son casi las cinco en la tarde y él no se ha dignado a venir a dar la cara como el representante del Paraguay, como nuestro papá Guasú, que nosotros somos personas vulnerables. Entonces, yo tomo y asumo responsabilidad de que para esta tardecita noche él no nos da una respuesta favorable. En donde yo pueda irme en mi casa con mi nena a estar tranquila, yo mañana para las cinco y media, porque amanezco acá, uno, en el frío, prácticamente todavía no estamos alimentándonos bien. Yo con mi estadío y metastásico, amanecer encadenada. El frío está, justamente. Yo con mi estadía y cuatro, y para la ciencia es una fase terminal, pero gracias a los medicamentos vi amparo, yo estoy de pie y puedo seguir peleando. Pero tengo para dos meses nada más mi medicamento vi amparo, y sobre todo se me va a acabar en dos meses. Y la burocracia y el protocolo a seguir de ese vi amparo me va a llevar dos, tres, cuatro meses. Y a eso no quiero llegar, porque un día sin ese medicamento, mi hija se queda sin mamá. Entonces, ese es un punto mío, de que termine la burocracia de la vía amparo. Que si hay presupuesto, hay. Que esos medicamentos sean comprados y sean liberados sin tanta burocracia para todas nosotras que estamos con ese tratamiento. Mi medicamento es avemaciclid con letrosol. Son unos conjuntos que van suministrados los dos medicamentos a la vez. Entonces, yo salí de la reunión, dice que me dijeron, ¿y para qué yo me voy ahí hoy con mi hija si mañana no puedo más amanecer viva? ¿De qué le sirve dejarle yo a mi hija huérfana? Porque yo necesito ese medicamento. Y nosotros pedimos poca cosa, no es poca cosa. Le pedimos por nuestra vida al presidente, ¿quién está ahora? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene a socorrerle a su pueblo, a las mujeres, mamás, hermanas, hijas? Estamos acá desde las nueve de la mañana. Imagínense, no se ha dignado a venir y supimos que estuvo en la costanera, a pasitos de acá, y no se dignó a venir. Vas a poder dormir tranquilo, señor Santi Peña, esta noche bajo tu frazada en tu cama, mientras que acá pacientes, mujeres oncológicas, dejamos nuestra casa, dejamos nuestros hijos, y vamos a pasar aquí frío, y usted va a estar bien, bien en su casa, con su esposa, con salud, mientras nosotros estamos acá mendigando, suplicando por un medicamento y una vida digna. Lourdes Marín. Muchas gracias, Lourdes Marín. Y bueno, como pueden ver, aquí continúa el tema de prepararse para pasar la noche, incluso esto sin un límite de tiempo, lo que anunciaban, por lo menos hace cuestión de minutos, aquí frente al Ministerio de Salud. Muy fuerte, ¿no? La determinación que toman estas mujeres, una medida de fuerza bastante fuerte, teniendo en cuenta el estado de salud en el que se encuentran. Y no lo hacen porque quieren o porque se ha divertido, porque lo necesitan, porque de esto depende. Es una pena, realmente, que estén rogando por salud en estas condiciones y no tengan una respuesta, por lo menos la demostración de buena voluntad por parte de las autoridades. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.